Yo le puse low, low y le di en quinta para que no le haga pereza. Agrava, lejala. A la pierna. Compare, va a romper. Vamos a ir a roto, mamá. Sí, rompió. ¿Eh? No, no ha roto. ¿Cuántos poderes? ¿Cuántos poderes tiene? No, no, no. 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 Espera, me siento que no va a zaros. Viene, pues. Mira, no va ni para atrás. Ni para atrás, va. ¡Compadre!